Música Morelia, Lourdes Torres Díaz, candidata del PT a la Alcaldía de Álvaro Obregón en Michoacán, fue privada de su libertad este mediodía por un comando. Música Según Cuadratín, autoridades policíacas desplegaron un operativo para dar con el paradero de la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, desplegamos un operativo de búsqueda y localización de una persona del sexo femenino en Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de Twitter, sin dar más detalles. Música Imagen ilustrativa Foto, el debate de acuerdo con reportes, la mujer se encontraba en el Comité del Partido del Trabajo, PT, ubicado en calle Morelos 3 Colonia Centro, Álvaro Obregón, donde ingresó un grupo de al menos seis personas y la obligó a salir del inmueble para posteriormente darse a la fuga en el auto de la plagiada. Se trata de una camioneta de la marca Mercedes, color gris oscuro, placas PFT 766K, la cual ya es rastreada. Torres Díaz es esposa de Juan Carlos Arreir Núñez, exalcalde del mismo municipio, detenido en 2016 acusado de ser autor intelectual del homicidio de diez jóvenes hallados calcinados. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Michoacán Plagia Lourdes Torres Díaz candidata a PT.